Déjenme decirle una cosa, porque el huevón de Salfate pidió que hiciéramos un especial de Navidad hoy día. Y hoy día, juntó huevada, ¿no? Que tiene que ver con face de viejitos pascuero. ¡Bueno! ¡Aplausos! ¡A la persona que es viejito, maestro! Porque, digámoslo, para nosotros, desde que somos niños, tenemos como una fijación glamorosa, perfecta, de Santa Claus. Viejito pascuero, este caballero que, en realidad, no sé si trabaja, sino que tiene un grupo de esclavos, que son elfos, que hacen juguete, que tiene una lista, te dejo huevón, que finalmente, los niños que se portan mal, no les regalan nada, que los que se portan bien, como yo, van a ver a la noche, dictadura, maestro, un poquito de dictadura, esa lista de rojo, con los colores de las famosas bebidas que ustedes conocen. Existen. Fíjate que existió históricamente, pero más adelante, en el otro programa, vamos a hablar respecto a la verdadera historia de como acuario, y cuáles son los orígenes de su traje. Continuar. Sin embargo, fíjense que estaban, como otro día, como decirlo, unos amigos en un garage. Estaban ahí, como hoy, celebrando, toda la Navidad. Bonito, bonito. Y de repente, uno les dice, ¿saben qué? Aquí estamos pasándola bien, hermano, compañero, y la weá. Bueno, yo les he tenido una sorpresa. ¿Por dónde se lo va a ver? El problema, que la sorpresa se tomó la mitad del copete que tenían los huevos. Es que terminó este viejo con el cuero. Al cielo de la Madrid. Yo no era la sorpresa. Es lo mismo que yo. Eres tú. Por favor. Ahí está, la familia. Mira, bonito. Que vengan el viejo con la escuadra. Colita de mono, ahí se le pasó la mano. Pan de Pascua, bonito. Se levanta el garage. Mira, mira, mira. Ahí va a aparecer. Mira qué tierno, la magia de la Navidad. ¡No! Se sacó la chucha de mi cobrón. ¡No! ¡Pagando los jefas! Oye, espérame, Gala, a propósito del Vigito Bosquero, tu regalo de Navidad ya llegó, viene el camino. Mi regalo de Navidad, yo lo he pedido, pero no sé si llegará o no. Yo me he pasado bastante bien, yo creo. Yo creo que me lo he ganado. ¿Cómo sería que te llegue Gala, maestro, envuelta en una cintita de regalo? Ah, bueno. El paquete se puede ahogar, se ahoga, no hay aire. Sí. ¿Dónde va a pasar Navidad, Gala? Me voy a Italia ahora en una semanita. ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué rico! Luego vuelvo, luego vuelvo. Voy a pasar mi primera Navidad en Chile. Mi primera Navidad sin bufanda. Ah, buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Vamos con más face! Y uno que va a venir a Italia, muy suerte. ¡Ay, perdón, perdón! Me acaba de llegar un mensaje, Tiago. ¡Ay, Darín! ¡No, mira! ¿Qué te dice? Dice ahí, Tiago. ¿Me mandó la berenjina? Dice, no, mentira. Dice, pécate. ¡Alcánzale el chupalo! ¡Alcánzale el chupalo! ¡Oye! Dice, pécate pasaste, linda persona, tremenda profesional, un gusto trabajar contigo. ¡Yo sé! ¡Cómo sé! Para los amigos que están en Perú, voten por él en el programa Opción 15. ¡Eso va! ¡Ya, vamos, maestro! ¡Atención, amigos míos! Estamos hablando de Face, de viejo Pascuero. ¿Por qué tenemos un especial de Navidad? Tenemos un especial de Navidad que nos separa hasta el 31 de este mes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿No, hasta el 24, no más? Hasta el 24. ¿Ah, sí? ¿No voy a dejar el 6 de enero? No sé, ¿por qué pasa todo el mes? Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí cambiamos otra hueá. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Este es un curado, una vez más. Yo no sé dónde fue estacionado el trineo con los renos. ¿Cómo? Claro. Y ustedes dirán, el viejo Pascuero, ¿cómo es su personalidad? Uno lo ve como un pez con guatón, apuable. Buenachón, ¿no? Buenachón, cariñoso, rosadito. Tiene que mear de huido, con la guata, no sabés la tuba, la quita, pero... Sin embargo, este hombre mostró su verdadera personalidad. Enojado, furibundo y bueno para los povos. No me lo imagino. Incluso cuando los tratan de ayudar, el propio policía que le quiere sobrestar una mano. Atención. A él. Se enojó, te voy. Mira, mira. Ahí está. Mira, enojado. Mira, mira. Apenas se para la rata. Ah, está como tenca, po, weá. Weón, te pasa también, ¿viste? Oye, vamos a ayudarlo. Ya, ya. Después que se rieron de él, dijeron, ya, pero... O sea, te vamos a ayudarlo, porque está monta para acá. No, no. Aparte, con el traje... Dice, no, ya. Los policías van a ayudarlo. Llegó y me dice, weón, me caí por tu culpa, weón. No. Ay, no. Perdón, soy el único que no tengo que dar. Ay, pero pobrecito. No, no, pero se agarró. No se vuelve tan mala. Es odioso. Y la abraza. Yo le dice, pero ya, porque señor policía, no no, weé, señor. Es que te riqueza. Oye, mira, y al final, ¿sabes qué? No lo puedo llevar, me lo tengo que llevar detenido. Vuelvas a hacer el cuatro. Me dice, no, si usted no se va a hacer. Ya vino, vino. Yo creo que nunca salgaron los regalos. Listo, detenido el viejo pascuero. Frente a todos los niños del mundo. Sí. Ay, no. No, 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 no. El viejo pascuero tenía lo suyo, weón. Menos mal que fue tarde esto, los niños estaban durmiendo. No, 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 no. Imagínate que decepción. Yo sí me encuentro con un papá Noel así cuando era pequeña. Un papá Noel. Yo que creía, todos van a él. ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Viejo pascuero? Viejo pascuero. Ah, pero papá Noel es muy tierno. Viejo pascuero también. Nosotros lo llamamos papá Noel. Claro, claro. Y de hecho, ¿cómo puede ser? Aquí papá Noel lo lleva gorritos porque aquí no hace frío. Es un punto alto. Aquí se cagan de calor. Se cagan de calor. Se cagan de calor. De hecho, los padres viejos sí que ahí se sientan los cabros chicos. Pero de los moles, de los moles. No le pagan lo suficiente. No lo juegan así con arritmias. Me acuerdo cuando descubrí que papá Noel no existía. Porque encontré los regalos. Ah, no existe. Encontré los regalos en el armario. Ay, Alan. De mis padres. Te juro, una decepción. Yo no me lo podía creer. Ya tenía ganas. ¿20? Pero estos son los regalos que yo había pedido. Por si tiene como 20. Ya tenía 20. Tenía como 8 años. 18, me salió blanco. Sí, en realidad tenía 17. Oigan, perdónen, miren lo que llegó a la resucitación. Descreída. A ver, miren, dice, loco, está andando así, somos en vivo y yo todavía lo tengo. ¡Hola! ¡Toma! ¿Qué hora es, Cristian? ¿Qué hora es? Una de la mañana en punto. ¡Toma! Ahora, es verdad, porque en realidad este programa cuando uno lo ve en pareja, te hace tirar las manos. Sí, te acuerdo. Las manitas cambian. Exacto. Ahora, ¿ustedes sabían que un grupo de antropólogos, criollos, nacionales, contemporáneos, descubrió que el Diego Mascuero es chileno? Una versión, digamos, loco, artigo. No, ¿en serio? No, 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 no. ¿Hay un chocar? Veníamos del Polo Norte. Chocamos aquí. Chocamos con un avión. Ya. ¿En Chile? Mira, me hicieron conmigo. Este. ¿Ya, al remo? Yo lo sabía conducir. Escúchale, yo, un chulo. Le pido un favor. ¿Lo sabía conducir? No, le pido un favor especial. Chocamos. Podría, por favor, que encuentre mi trineo y me lo recupera, porque lo perdí. Andamos buscando el trineo, pero igual tenemos altos juguetes para la Navidad. Oh, 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 oh. La felicidad es un arte y la única forma de dominar un arte. El picho, por favor. El picho, por favor. El picho, por favor. ¿Qué malo? El cuero de los cuerdos. ¿El reto? ¿Cómo se reen? ¿Ves que toma el cuero? Oh, 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 oh. El reto. Vamos a comer para todos los pasos y amores de esta Navidad. El reto, la maldó, como que la hacía mucha. ¿Qué pasa? No salgo. Vamos a comentar, por supuesto, pero antes de...